He jugado Donkey Kong Country Tropical Freeze y voy a dar mis opiniones sobre el juego A ver, para empezar, comentar que los gráficos son geniales, están perfectos para lo que soporta la consola Lo que sorprende más a primera vista es el sistema de pelaje, se ven muy bien los pelos de los monos Es una tontería, pero sorprende Bueno, continuemos por la música, la cual está compuesta otra vez por el compositor David Wise Que fue el que compuso la banda sonora original de los Country originales Esta vez vuelve con temas nuevos, increíbles, innovadores, que dan un ambiente muy bueno Y además que se adaptan a lo que tú haces un poco, ¿no? Y encajan muy bien, ¿no? Después tenemos los nuevos personajes También Dixie tiene su subida extra, Diddy el de toda la vida Y después tenemos a Cranky, que es el más novedoso, digamos, porque tiene un habilidad muy diferente Cranky va muy bien y se implementa muy bien en niveles donde hay pinchos y cosas de estas Por otra parte, en otros niveles no te aporta mucho Además cuando saltas, a veces apretas el botón y te caes al vacío porque no planea Debajo del agua, las fases, que es otra de las grandes novedades de este título Son variadas, bonitas, están bien, me gustan bastante Hay gente que dice que pueden ser aburridas, pero a mí me parece que si no tocas nada Donkey, pues evidentemente nada muy lento Pero tienes muchas opciones para acelerar su nado Si tocas el botón A, va nadando, hace como bucear más rápido Si lo mantienes pulsado, entonces depende del acompañante que tengas Si no tienes ninguno, no hace nada Pero si tienes un acompañante, hace como un poder especial Por ejemplo, Diddy hace con su jet propulsor una propulsión debajo del agua Dixie utiliza su 30 como hélice Y también va más rápido Creo que Cranky pega golpes con el bastón Bueno, y cosas así Hablando de la dificultad del juego Yo creo que es muy elevado, igual que en sus antecesores Quizá un poco menos, pero las fases son muy divertidas Quizá es por no ser una dificultad tan abusiva a veces Pero las fases son increíblemente divertidas y también desafiantes Sobre todo las fases especiales de cada mundo De esta manera en cada mundo hay una fase especial Una fase especial K Que la consigues al conseguir todas las piezas con De todos los niveles del mundo Esta fase especial es dificilísima Es muy difícil Y si las superas todas te dará el mundo especial Que debe ser muy difícil También decir que me gusta mucho que han implementado Como unas salidas secretas en los niveles Es decir, para tener o llegar a todos los niveles de un mundo Debes haber pasado por las salidas secretas Y eso es muy interesante porque te hace repetir el nivel Y muy bien También tenemos las piezas de puzzle Que también aparecen en el Retards Y esas cosas que nos regalan imágenes hechas a mano Dioramas, figuritas y cosas Con la tienda de Cranquino Ahora esta vez está Funky Kong Que nos vende objetos para ayudarnos También cosas así Y también unas pequeñas bolas Que son como una máquina expendedora Que son figuritas de los personajes Y bueno, eso es todo El Gamepad nos utiliza Recomiendo utilizar el mando Pro Más preciso, más bien Y eso es lo que te voy a decir Bueno, esa es mi opinión sobre el juego No voy a dar notas o cosas así Porque, bueno, es solo mi opinión Y tampoco me veo capacitado para valorar Solo decir que me parece increíble Una obra maestra, ¿no? Pero una gran obra Y espero que los de Retro Se pongan a hacer un Metroid o algo así Aunque tampoco Que la gente espere Tampoco espere un Metroid Que lo anuncien en el E3 Porque entonces te sube el hype Y después se va por los suelos Porque quizá hacen otra cosa Lo que está confirmado Es que están haciendo algo Así que, crucemos las manos Gracias por ver el video Gracias por ver el video